Visita de cortesía del Papa a Fidel Castro. Así han calificado fuentes oficiales el encuentro entre el Papa Francisco y el líder de la Revolución Cubana, cuyas imágenes son las primeras de vídeo de Castro desde enero de 2014. La reunión se celebró en el domicilio del expresidente de 89 años y retirado del poder en 2006. En las imágenes se les ve conversando en un clima distendido de respeto y amistad, según la versión oficial, que añade que coincidieron en importantes temas de interés vinculados a la causa de los pobres, la preservación de la paz y la supervivencia humana. Fidel elogió además de su invitado su capacidad de comunicación y sus mensajes de solidaridad a favor de los distintos estratos sociales y de compromiso en bien de la humanidad. El líder revolucionario obsequió al Papa con una primera edición del libro Fidel y la religión. El Santo Padre regaló por su parte a Castro dos libros de Alexandro Pronchato, experto en catequesis y en la Biblia y divulgador teológico. Este es el tercer encuentro público de Castro con un Papa. En 1998 fue el anfitrión de la primera visita papal a la isla, la de Juan Pablo II. En 2012, cuando Benedicto XVI visitó Cuba, fue él quien se desplazó a la nunciatura para verle.